Es más grande, no es más grande, no es más grande. Es más grande, no es más grande. Sí, cada vez más le vamos al final. Sí, con el final. Con mucho cariño, ¿no? Para los papitos que... Que no han pasado nada, si se abran sus papeles, ¿no? Porque nosotros, como los papus, les hemos dado un premio para el atajo. Pero ahora para usted es mucho cariño, ¿no? Seguro que no recibió su premio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias. 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 Recuerdo que ya ves, en que te conocí, recuerdo que ya tarde, pero no te acuerdo ni como te vi. Pero así te diré, que yo me enamoré, besos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva, alma el corazón y vida, besos tus lindos y nada más que dos. Tomando el reino por cura, besos tus lindos y te ofrezco, alma el corazón y vida y nada más. Amo para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Amo para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Amo para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Amo para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Amo para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Amo para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti.